Buenos días queridos suscriptores, el día de hoy veremos cómo realizar el tema del intervillan. Lo veremos de dos maneras, la primera será el intervillan con una interfaz separada por cada vilan y el otro será por medio de un enlace troncal. Lo primero que haremos es que añadiremos un router para que nos sirva de conexión entre nuestras vilas. Le añadiré unas interfaces y le añadiré más puertos. Y proceder a encender el equipo. La primera vez que nosotros encendemos un router nos sale lo que es el wizard, por si queremos hacer algunas configuraciones iniciales. En este caso le voy a decir que no. Ingreso al router. Quiero ver qué interfaces tiene. La 00, la 01, la 00, 001, 002, 003. Usaré la 00, 003, 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 003 Y el puerto 16 a la 0.1. Si se acuerdan, las interfaces de los routers por defecto vienen apagadas. Tendremos que proceder a encenderlas. Voy a config terminal. Interface. Giga Ethernet 0.0. No shutdown. Y hago lo mismo con la interfaz 0.1. No shutdown. Lo primero que haré, ya que tenemos las interfaces de arriba, será configurarles un direccionamiento. El direccionamiento lo tomaré. Será la puerta de enlace, o será el gateway de mis máquinas, de mis peces. El gateway para mi red, para mi VLAN 10, es la 192.168.10.1. Y para mi VLAN 20, es la 192.168.20.1. Así que procederé a configurar las interfaces. Voy a configurar la interfaz. 192.168.10.1. Con máscara 255.255.255.0. Y le colocamos una descripción conectado a VLAN 10. Y hacemos lo mismo con la interfaz 0.1. Sería la 20.1. Conectado a VLAN 20. Exit. Lo próximo que tengo que hacer, hagamos una prueba. Y verán que por el momento todavía no funciona. Funciona para la VLAN 10. Pero no funciona para la conexión en la VLAN 20. Y si han estado siguiendo el curso, sabrán de que no funciona, porque todavía no hemos configurado las interfaces 15 y 16. No las hemos asignado a lo que es una VLAN. Que el password es ccna. Enable. Cisco. Configuramos el terminal. Y configuramos la interfaz. Fase Atenut 0.15. Le decimos que va a ser una interfaz en modo acceso. Y le decimos que va a pertenecer a la VLAN 10. Y ahora con la interfaz 16. Le decimos. La oportunidad será la VLAN 20. Y vamos a realizar la prueba de conexión. Ya está el puerto arriba. Ahora vamos a probar. Hacer un pin. Y ya tenemos conexión entre nuestras VLAN. Tenemos conexión a nuestra VLAN 10. Y tenemos conexión a nuestra VLAN 20. El problema de esta forma de conexión de VLAN es de que si tengo 5, 10, 15, 20 VLAN, voy a necesitar una interfaz del router para cada una de mis VLAN. Entonces esto es interVLAN heredado. Lo cual ya no es factible al día de hoy. Lo que haré será borrar la conexión y borrar el router. Ahora vamos a ver cuál es el otro método para poder intercomunicar nuestros VLAN teniendo únicamente una línea troncal. Para que por un solo cable podamos comunicar tantas VLAN como nosotros queramos. Lo voy a conectar al puerto GIGA Ethernet 0.0. Y del lado de mi switch lo voy a conectar en el puerto 20. Lo primero que haré será configurar el puerto 20 para configurarlo como troncal. Le decimos que va a ser un puerto 20 para configurarlo como troncal 0.0. Le decimos que va a ser un puerto troncal. Switch por mod. Switch por mod tronc. Le coloqué la VLAN 99 como nativa. Siempre se me olvida este comando. Vamos a pasar la VLAN 10, la VLAN 20 y la VLAN 1. Vamos a ver el puerto 20. Mi puerto 20 ya está configurado como modo tronc. Ahora me voy a la configuración de mi router. En este caso ya no le tengo que colocar una IP a la interfaz física. Sino que tengo que crear interfaz virtuales por cada una de las VLAN que pretendo comunicar. Llega a Ethernet 0.0 que es la interfaz. Y lo que haré será encenderla. Le pondré una descripción. Conexión de Intervilla. Y ahora procederé a configurar lo que es las subinterfaces. Siempre es bueno crear una subinterfaz por temas de orden correspondiente a la VLAN que estamos utilizando. En este caso pondré la subinterfaz 10. Le colocamos el tipo de encapsulación. Le colocamos el tipo de genetics. La subinterf земla. Aquí tengo un error, aquí es F, ahí está. Y ahora procedemos a configurar la dirección IP, sería la 192.168.10.1.255.255.255.0 Y procedemos a crear la subinterfaz de la VLAN 20. Ahora procedemos a configurar la encapsulación de la VLAN 20 y establecer la dirección IP, sería la 20.1. Y con esto, ya tendría que tener comunicación entre mis VLAN. Vamos a hacer la prueba, a ver si todo quedó configurado correctamente. Vamos a abrir una ventana de terminal. Lo primero que quiero hacer es hacer un pin a mi propia red. A la 12, le puedo llegar a la 12, le puedo llegar a la 21, le puedo llegar a la 22 que están en mi misma red. Y ahora probaré mi gateway. Y tengo conectividad con mi gateway. La próxima prueba sería el gateway de la otra red. Le puedo llegar al gateway de la otra red. Eso significa que ya tengo conectividad hacia los otros equipos. Y así es como configuramos la parte de intervLAN. Muchas gracias por ver el video. Saludos. 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 Saludos.